Vámonos pues cada día más voy a quererte cada día más Para echar un villano a Arizona Diga que mi mano baje en tu vestido Y si al desnudarte te echas a temblar Por un solo beso te quita el frío Por una caricia te enseña de mar Y cuando tu cuerpo se llene del río Ya te despierto la felicidad Te diré que si maldito has dormido Que voy a quererte cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Mi amor Cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más